Bueno, como lo hemos comentado en los últimos días en este espacio TBCN Territorio, la información que dan los gobiernos de Japón, de los del mundo en general, respecto a esta desgracia es importante, pero un papel fundamental, Enrique Auditorio, la han jugado las redes sociales, no solamente para la comunicación entre familiares y personas de Japón, sino también precisamente para lo que es el flujo de la información. Sí, han comenzado a llegar a través de todos los medios posibles, por supuesto Facebook, Twitter, informaciones de gente que hace recorridos por las calles, hay videos que muestran los documentos y los momentos también en que ha ocurrido este desastre natural, pero también aquellos en los que narran, por ejemplo, qué ocurre en las calles, qué ocurre en las oficinas, en los supermercados, la vida cotidiana de los habitantes. Este es uno, por ejemplo, veamos, de los tantos videos que ya tienen horas circulando en la red. La cosa cambia bastante y los productos frescos ya no quedan, son las 3 de la tarde y ya no queda nada y la cara de la gente es totalmente diferente. La preocupación es la sensación generalizada y la confusión. Hay muchas noticias que no nos dejan tranquilos a ninguno y parece como que la gente está realmente preocupada. Voy a enseñaros rápidamente el super, pero lo que quiero, sobre todo, es que aparte de que no hay comida, que veáis la cara de la gente, de preocupación. Venga, seguimos. Bueno, hoy es lunes, es el día tercero después del terremoto y la situación es un poco más confusa. En principio había programado unos cortes de luz en diferentes distritos del norte de Tokio, de la ciudad de Tokio y del norte de Japón, pero por algún motivo no están funcionando. Los horarios se publicaron ayer, pero esta mañana no se han llevado a cabo. Y hay algunos comercios cerrados, y solo por hoy, solo por el día de hoy. Y se espera información del gobierno para ver cómo se reacciona para los siguientes días. ¡Ánimo!